Hola, transmitiendo en vivo y en directo para toda la gente de Instagram y hoy tengo una invitada muy especial que se tiene que poner de este lado, si no, no va a salir ¿Qué quieres que me ponga? ¿Me muevo? Es que si no, no va a salir Hoy les tengo una invitada muy especial Mejor conocida en el bajo mundo como Magda Produce Esa me lo hace porque yo así la muevo también en mi cobra ¡Ella es mi mamá! ¡Hola, bebé! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien ¿Bien? ¿Cómo va todo? Pues ahorita oyendo lo que acaban de decir otra vez de todo el coronavirus, cada vez sí me agobio un poquito ¿Sí? Sí ¿Sabe una mujer que creo que puede con el coronavirus y contra todo? Eres tu mamá Sí O sea, el día que yo te voy a caer, ya me voy a desmayar porque si a ti algo te rumba ya, o sea, yo creo que ¿Cómo le haces para tener como esa fuerza, esa vitalidad? O sea, Magda es una mujer, señores, que trabaja, produce hoy siempre está checando todo para la gente que no lo sepa también es mi manager con ella veo todas las campañas, las cosas que tenemos vamos súper bien con las fajas que se las recomendamos vaya Michelle las fajas, vaya Michelle, que bueno, ya me regalaron una y les tengo noticias ¿Qué? Apenas si me cierro ¿Cierra? Pero apenas, apenas y tengo que ponerme un poquito a cerrarme la boca otra vez Hay que cerrarse la boca Pero con esto del coronavirus está difícil Es complicado, es complicado Y vamos a anunciar unos maquillajes también que se llaman Bouse Beauty que están increíbles Ah, están padrísimos y tienen mascarillas y todo lo que es de maquillaje Sí, vamos a trabajar con esa marca porque aparte es una marca súper económica yo creo que ahorita es importante eso ¿Y qué tal nuestro ciclón de mi corazón? Ay, divino Un ciclón de mi corazón tampoco me sirve Pero no por eso arriesga Oye, creo que el problema no estoy siendo target con los maquillajes Muy bien Y lo padre de los maquillajes es que también son buenos, bonitos y económicos y no por eso como que pierden la calidad Pero Magdita, ¿cómo le haces? Bueno, vamos a saludar un poquito a la gente que está por acá escribiendo a ver qué tanto nos escriben Saludos a mi suegra, Magda Hola, ¿cómo están? Dice Luis Fernando dice Hola, Fer Está súper cute de baile del COVID-19 Ay, está súper padre, ¿no? Está bien bonito Sí Sí, la verdad es que sí Ay, yo lo quiero hacer ya ¿Qué? Ese es el coronavirus Coronavirus La verdad es que sí Fue una idea Palomar, El Lambda Yo, apoyados por la empresa que todos sabemos que es el Quédate en Casa Nosotros vamos de nuestra casa a nuestra segunda casa Televisa a regresar a nuestra casa y como con mucha, pues, precaución Déjenme decirles que hoy le platicaba justamente a mi jefe que yo tengo tres semanas quedándome en casa al fin de semana Normalmente siempre, como ustedes pueden ver a través o viajo, o trabajo, o este, o aprovecho y así tengo tres semanas exactas La semana antepasada que estuve que fue además la del puente y me quedé sábado, domingo y lunes luego la siguiente semana que me quede sábado y domingo y esta semana que me quede sábado y domingo sin salir en lo absoluto tratando de arreglar algunas cosas unas me quedan bien y otras no aquí en la casa escribiendo ¿Qué has arreglado? Mentiroso Arreglélo de los sartenes Yo lo arreglé y arreglé mi closet una parte Pregúntale a Mayra No saben cómo nos peleamos Magda y yo porque el fin de semana yo la arreglé una parte de la cena Me tiró mis medicinas que necesito No, la señora tiene una naquel de medicamentos caducos, del año del caldo Yo no sé si sus mamás también sean así pero la mía es como un poquito acumuladora pero bueno, está bien Mami, entonces, ¿cómo le haces? Bueno, ya hemos saltado de un tema a otro La energía La energía Yo creo que fíjate que ayer estaba viendo un video que está en Netflix de Vipra Chopra ¿Está bueno? Está buenísimo A ver, paréntesis Les quiero recomendar Parásitos Buenísima Buenísima Parásitos Quiero recomendar Casa No, Hogar De Mario Casas Que vi en Netflix Está buena No, buenísima Está buena Estar entretenida Elite Ya la viste Les quiero recomendar un libro que es el El Actor Invisible Ay, no sé Nadie la quiere leer Sí, no Bueno, ellos no son actores Nadie la quiere leer Pero no te sirve para ver No le hagan tanto caso El Actor Invisible no Luego al rato yo les recomiendo Sí Ay, sí No, estreita Ay, mamá Eso del Actor Invisible Apóyenme Este es el momento El Actor Invisible no Yo les voy a recomendar Leonardo nos manda un corazón Juan Carlos nos manda un corazón Este Carla nos dice groserías Pero bueno, Carla ¿Nos mentó la madre o qué? Pues Ay ¿Qué dijo? Dime, dime, dime ¿Qué dijo? No ¿Me dijo a mí? Dime, por favor No Dime tantito ¿Te dijo gorda o qué? No No Pero no Ni para darle energía Este ¿Qué pasó con el proyecto de Guerreros, Magda? A ver, ¿qué pasó con Guerreros? Ahorita por el momento Y por todo lo que es el COVID Está suspendido Yo digo que está en modo avión Seguimos trabajando Inclusive No sé si vieron mis redes la semana pasada Un hombre que es maravilloso Está guardado en un hotel Y me río tantito Porque la verdad Yo insistí en que viniera para hacer todos los juegos Es Coco Está haciendo los juegos ¿Coco? Sí, sí Coco Se llama Coco Sí, no, no Se llama Coco Pero es que como que no entendí Y seguimos funcionando Y haciendo todos los juegos Todas las mecánicas ¿Cómo, Coco? Como la peli Sí, ya está haciendo todos los juegos Entonces Próximamente Peruano Como la señorita Laura Un saludo a toda la gente de Perú Eso ¿Cómo está nuestra gente de Perú? Mira De seis años De ahí para arriba Que les falte el aire Pero tiene energía como de 20 O sea, se lo juro que a veces A mí me reprocha mi mamá Porque es como Terminamos de hacer un programa Nos levantamos temprano Otro Quiere ir a cenar Quiere ir a janguear Y le digo, mamá Y le digo, mamá Estoy cansada Y ella nunca se cansa Pero Ya que más voy como que se cansa A ver si le pasa algo Ahora sí me ha faltado Entonces respiras Así en la mañana Llenas aquí abajo el estómago Y luego sueltas Pero además dicen Que tienes que aguantar la respiración ¿No? Para ver qué estás haciendo Los pulmones ¿Cuánto tiempo? A ver, aguántela con nosotros Diez segundos Ya hablé ahorita Y si lo pueden hacer Con el eucalipto Que hace rato lo hice Sin respirar El eucalipto Que lo encuentran En los arbolitos Que están ahí Sobre todo en los pueblitos Hay mucho eucalipto Yo le pedí a Mayra Que es la chica Que trabaja aquí con nosotros Que nos traje Que es día de las trabajadoras del hogar Les mandamos un beso Un beso grande No sé qué haremos en ustedes Un beso grande Nuestra casa no sobreviviría Sin duda Que tampoco es tanto De las trabajadoras del hogar Ya investigué bien Finalmente lo que se trata Es de las amas de casa De los derechos Que están pugnando Entonces sí por eso Dejaré la felicitación Para Mayra Pero las trabajadoras del hogar Es un día en abril Ah Ok Bueno Puede estar en tu live Ay pues estará padre A ver Conéctense con nosotros Buenas noches Saludos desde Dubái Ay desde Dubái Tienes un yerno en Dubái Ahora sí no puedo Ser de ningún lado A ver quién es Hola Hola ¿Quién eres? Solo una mano No nos hagas a ver Mientras no nos va a enseñar Una cosa que no queramos ver Está muy oscuro Sí ¿Qué nos está diciendo? No sé Solo mueve las manos No me está dando miedo A mí estás cruzando la tecnología Prende la luz Prende la luz Ahora ¿Cómo estás? Saludos Hola Dios mío Santito Bueno Adiós Bye Bye Y luego No va a decir que nos enseñó Algo Ay No Le damos un beso Oye ¿A quién más agregamos? Oigan si nos agregamos Si prendan la luz Si tantito platiquen A mí sí me dio miedo Como del más allá No Te visitaste para allá No porque no estoy saliendo Pero Susana Distancia Por favor ¿Cómo se llevan ustedes Con Susana Distancia? Ok Yo les cuento Quiero contarles Varias cosas Que quiero que sepan Hola Andy Saludos desde Monterrey Ah Cubre de la gente Regia También andan bien Encerrados En Monterrey Nosotros también Yo creo que andan Más encerrados En Monterrey Pues en todos lados Un saludo a la gente De Estados Unidos también A toda la gente De Pues creo que todos los lados Ahora sí Nunca pensé vivir esto Eso sí te lo puedo decir Si me lo hubieran contado Hace dos, tres meses Esa gente que hace predicciones Y todo lo más De hecho Ay no, te la jalaste Ni siquiera lo vamos a sacar En la tele ¿Vos a ver en el guión de una película? En el guión de una película Sí me la Ficcionado No, en el guión de una película Sí lo hubiera creído Ay qué padre Lo hubiera visto Pero ya vivirlo así Y estarlo sintiendo Y finalmente Fíjense que yo Si algo tengo Y estoy abrazando En este momento Es de incertidumbre Lo único que quiero tener Es la certeza Día a día Y por eso me gusta mucho Hacer hoy De que hoy estoy bien De que me levanto De que hoy como digo Ay no tengo calentura Todos los días me levanto Así no les pasa lo mismo Todos los días me levanto No tengo calentura No toso Este respiro bien Bueno me voy a trabajar Trato de ir a trabajar Cuidarme Tener la sana distancia Limpiarme las manos Lavar Dejar los zapatos ahí afuera Hola Ahora andamos descalzas Hola Puedo estar en Mi amor Y mi señora suegra Oigan Vamos a conectarnos Con alguien ¿Te quieres conectar Con alguien más? No porque me da miedo Bueno Bueno una, dos, tres Intentamos Intentamos A ver si quieren Platinar con nosotras Vamos a ver Si nos funciona ¿Por qué nadie está queriendo No, sí, sí quieren Porque Platín Que nada más Dos chicos Con la mano Así nos ocurrió Regina A ver Regina A ver ¿A quién le escriben? Oye por cierto Tu papá ya no puede salir De la casa ¿Por qué? Porque dijeron que los de arriba De 60 años Quieren tener que quedar encerrado Lo acaban de decir Yo tengo 56 Así que sí puedo seguir Salir A ver vamos a ver Si con Regina Tenemos mejor suerte Hola Regina Que hace rato Nos contestó alguien Que es Suegra Saludos Andy Desde Chihuahua Saludos a Chihuahua Hola Hola ¿Cómo están? Hola ¿Vos años tienes Regina? 19 pero casi 20 Bien Regina Oye cuéntanos ¿Ves hoy? ¿Te gusta hoy? Sí, obvio Desde chiquita Desde chiquita Y pues ahorita más Ahorita tú vas Porque ya no hay escuela ¿Verdad? Oye ya te aprendiste El baile de coronavirus ¿No nos has mandado tu video? No Guashi Guashi Lava tus manitas Guashi Guashi Lava tu canción Yo le dije La guashi Guashi Lava tu Les voy a contar ¿Por qué el guashi Guashi? Porque en diciembre Fuimos a un barco Y en ese barco Te decían Es el momento del guashi Guashi Que nos paraban Todos los sesos Y nos limpiaban las manos ¿Te acuerdas? Claro Andrea Todo el tiempo Nos limpiaban las manos Regina ¿Qué estudias? Dirección de empresas Uy que cool ¿Eres de aquí De la Ciudad de México? No En Querétaro Vivo en Querétaro ¿Cómo está Querétaro? Bien O sea sin gente Literal Pero Se está quedando en casa Tan bonito Querétaro Ay Querétaro y un hotel ¿Cómo sabe el hotel Que me gusta en Querétaro Y en el centro? Una vez Casatúa Ah creo Sí Qué bonito Qué bonito No Es este Algo Algo de un pájaro Sí Exacto Urraca O algo así Doña Urraca Doña Urraca Correcto Correcto Sí Qué cool Pues qué padre Algo que le quieras preguntar A Magda ¿Reina? Ay no sé Tu hermana se llama Regina ¿Tu hermana se llama Regina? ¿O qué? Sí Ay qué padre Pues ahí le dices que Qué bonito nombre Sí La verdad es que sí Son muy sweet Son muy dulces Tú sabes que en el cabala Dicen que tu nombre Tiene mucho que ver Con tu personalidad Regina es súper lindo Dile a tu hermana Que Regina Regina significa reina Entonces Ay I like it Andrea significa Hombre fuerte Y fíjate que Cuando me dejo de rasurar Sí Sí me empieza a pasar Oye Sí 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 Pues nada Ay es que la verdad Me gusta mucho el programa Este No sé si vayan a sacar Como alguna sección nueva O juegos nuevos O así ¿Qué te gustaría? Estamos estrenando Un juego nuevo Que son como emojis Para resolver cosas Estamos Queremos recuperar Para Semana Santa O sea Algo bien padre Para que estén pendientes Ay qué padre Todos los días Vamos a hacer Todos los días Por ejemplo Este El de Acapulco en la azotea Luego otro día Queremos hacer Viajando por el mundo Otro día Hacer unos como de tipis Con pijama party Ay sí Qué padre O sea Hacia balneario Como para que realmente Demos ideas Para todos los que estamos En casa Encerrados Que tengamos Diferentes posibilidades De con nuestra imaginación Recordar lo que hemos vivido Porque también hemos vivido Grandes momentos Y preparar nuevos momentos Y este es un como modo avión Donde vamos a estar esperando Que estemos en casa Que recordamos Sí Ay qué padre Pues no No sé Es que bueno A mí siempre La parte como que más me gusta Es los juegos El que tenían Hace poquito Que se metían Como en llantas El de las donas Eso lo vamos a tratar De repetir ¿Sabes qué pasa? Eso no lo estamos jugando Porque ahorita Con la sana distancia Sí Sí creo que De cierta forma Las donas Pues sí pueden Tocan el piso No las podemos limpiar Ellos están adentro Estamos tratando de cuidar Obviamente a todo el staff A toda la gente A todos los que estamos Yendo a trabajar Porque queremos Conservar el saldo cero De que no tengamos Ningún infectado Con coronavirus Y poder seguir adelante Así vamos Y queremos continuar así Ojalá así sea Sí Nos pedimos mucho a Dios Oye Regina Si se te ocurre algo Escríbenos en Instagram Para proponer Sí Y Regina Te quiero ver bailando El de coronavirus Me lo mandas Ok Sí Me lo mandas O también el washi washi Te ponemos ahí En las redes de hoy Te late Ok sí Besos mis Regis Bye 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 Ay Ay Me encantó Me encantó ¿Cómo están todos? Cuéntame Andrea Este Pues la gente está contenta Así Apajurro Señora bonita ¿Cómo están mis señoras bonitas? Kael Besos Zapata Besos Hola Arriba el Toluca Y abajo el América ¿Qué? ¿Qué? Arriba el América Siempre El arriba el América Y ahorita Mira que estamos Con tantos sufrimientos Alejandro Ahorita arriba el Toluca Arriba el América Arriba quien quiera Porque necesitamos jugando Hola Hola Bueno ¿Qué onda? ¿Nos comunicamos con alguien más? ¿O tú qué piensas maldita? Hola ¿Me saludas y me unes? Va Vamos a ver Alguien al azar Unas 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 Coronavirus A ver María 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 Guadalupe Se llama Saludos Arriba el Cruz Azul No hombre El Cruz Azul Ya El bebé anda dormido ¿Tienes un bebé? Sí Tiene un año ¿Estás bien chiquita o no? Tengo 21 años ¿Y ya tienes un bebé? ¿Ya oíste? Uno bien lindo Dile ¿Ya oíste? A mí me podría ser abuela Yo juré que iba a ser abuela joven Pues sigue siendo joven Muy pronto Yo no soy abuela Andy ya está en la tarea ¿Pero con quién maná? Es que Y menos con el coronavirus Que no haga tarea Déjala 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 Mira el nieto de Magda Te lo voy a presentar Mira mi amor Salúdala Salúdala ¡Ay! ¡Es hermosa! El nieto de la Magda ¿Cómo se llama Román? Es niño Pero bueno Se porta muy bien Me encanta María Guadalupe ¿Verdad? ¿Podemos pasar para una foto? ¡Claro! Ay las amo Diario las veo en hoy Diario me encanta Oye María Guadalupe Quienes que cantar con tu bebé La de coronavirus Se los juro que baila mi niño Está chiquito Tiene un año Y cuando empiece No me lo mandas Lo prometo Prometido Lo prometo Es una promesa Bendiciones Te quedé Bye Bye mi amor Ay que lindo ¿Ya oíste escalona? Ay mamá Sí Tiene que bailar el corona Me sale perfecto José nos manda un corazón José José mi José Ruisa Estrada tal Andy Me acuerdo cuando veniste a Mazatlán Al carnaval Ahí estuvimos Yo también fui ¿No me viste? Yo estaba ahí Sí Magda siempre está Es que Magda es muy buena manager Eso sí me cobra mi 20% Pero Ay luego no me lo pago Es un problema eso del 20% Déjenme que les pende Te lo pende Pero luego ni me lo das Muy buena manager Cállate Otra me lo están debiendo Vamos a estar discutiendo Ay yo siéntese A ver Yo quiero Hermosas Hola ¿Cómo están? ¿Con el último o qué? Vamos al último A ver Venga a ver ¿Con quién nos conectaremos? Transmitir con Kimberly Segura Ay te venías a traer tu faja Es que yo no me la pude poner Tengo que ¿Sabes cómo la voy a poner en ayunas? Mañana la hacemos con faja Pero en ayunas Ya no me la quito Porque luego cuando como Como que me expando tantito Creo que me he hincho ¿Cómo comiste a cada uno? Mira casi no comí Mamá Es en serio Aquí O sea llegué a la oficina Estaba echando unas gorditas Eso sí No quieres Si no Epa Es lunes ¿Sí? Yo Hola Conmigo Hermosa Yo quiero verlas Ay mira Frida Frida Venga Frida Si no se conté Ya mandé uno a Kimberly Pero no sé Bueno El chiste es que nunca nos diste el consejo Para tener tan buena energía Como tú No yo les voy a decir Mediten Ajá Piensen positivo Siempre Ajá Siempre Resuelvan rápido Ok Una cosa que yo tengo de toda la vida Que luego a Andréita le molesta Pero que funciona muchísimo Ajá Es Vuelta a la página O sea Andréa le encanta Si pasa algo Discutirlo 18 veces Y yo no Yo diría Cuenta la página Así te encanta Así te encanta No siempre Sí Andréa Ahí vas a preguntarle al negro Eres así incisiva Pero que el negro que tiene que ver Porque el negro también me dice que eres incisiva No a ver Vamos a ver Ahí está O sea O sea cada vez que me preguntas me quitas No pero es que quiero ver si me conecto con alguno de nuestros seguidores que están aquí echando el chal Pero yo quiero ¿Quieres que sea hombre? ¿Un hombre? No porque el hombre hace rato nos querían Nos puso en oscuras Me dio miedo Sí A ver vamos a ver Iván 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 me lateó A ver si Iván Prende la luz Iván Andy yo quiero saludarle a la Samu ¿Qué tal? Pues qué tal Conéctate Yo tenía mi tía Abuela Que se llamaba Carrasco Oye entonces Pensamientos positivos Pensamientos positivos Luego Tratar De no comer azucas Yo digo tratar Mamá Si no vas a venir a mentir No porque se me hace buen consejo No o sea Sí ¿Por qué no es esto a lo que no? Para Ser positiva No Dormir mucho Eso es bueno María Cuando te duermas Dormir así tal Escribir tus pensamientos Y decretar Decretar con la mente Decretar con el pensamiento Y con el corazón Y decir Sí puedo A ver vamos a ver Quién más O sea te valen mis consejos No decir que sí puede Si te estoy oyendo Nomás que Nadie está tomando Alejandra ¿Quién eres? Renata ¿Qué tal? Voy a escribir un libro Me parece bien ¿De qué? Pues de esto ¿De qué? Yo después del coronavirus Oye estás tomando un curso en J Y eso está padre Eso está padre Déjenme decirles que mi amiga Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y ustedes? Bien ¿Qué tal? Qué bonita Gracias Que también ya Te las voy a copiar Va ¿Te hiciste todo el pelo? Como de Boderek Sí, mira Ay Bueno Ella debe saber Quién es Boderek La cuarentena Y la sociedad Mi que tal Ahí tienes a la que tal Oye ¿Cómo te la has pasado Encerrada que tal? Pues Más o menos Es que me aburro Me aburro mucho Porque no tengo nada que hacer Y pues Ay pues ve hoy Pero bueno Hoy tampoco dura toda la vida Pues lo puede haber repetido Lo graba Y lo vuelve a ver Y se lo aprende Por favor Cuéntanos ¿Ves hoy? Obviamente ¿Nos ves o no? Sí Sí, a veces sí ¿Cómo ves? No, no Siempre ¿Qué tal? 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 A las nueve en punto Yo mañana voy a abrir ¿Dónde está Queta? Sí ¿Qué tal? ¿Dónde quedó? Pasando lista Pasando lista Dime por uno Como en la escuela Hasta que lleguemos al millón Ya se acabó el programa Y eso puede ser un buen contenido Ajá Vamos a ir a verlo ¿Y Queta? ¿Dónde anda? Así es ¿Cuántos años tienes, Queta? Catorce Oye, Queta ¿Ya bailas la del coronavirus o no? Coronavirus ¿No? La de ¿Qué edad te implicaste? No salgas, muchacha No, así Sí Hay un virus afuera ¿Ustedes van a seguir yendo al programa? Sí Y si Dios nos los permite Y si las autoridades lo establecen Nosotros estaremos ya andando en vivo Para tratar de mantenerlos entretenidos e informados Primero entretener y luego informar Eso es lo que vamos a tratar de hacer Y si no, estamos preparando algunos programas Que tengamos grabados para también Podernos acompañar en caso extremo De que ya no nos permitan salir Bueno, mientras podamos seguir saliendo Nosotros estaremos ahí Ahora sí que a mano con mano con ustedes Llevando este momento Y esperando que pase muy rápido Orando y pidiendo Porque de verdad La curva se haga mucho más sencilla Para los mexicanos Ojalá que sí Tenemos esto que es Televisa Te acompaña Estamos ahí todo el tiempo Tenemos el que hace en casa Y queremos acompañarlos En estos difíciles momentos Todos Y que no chimes ¿Qué te gusta? ¿Qué no? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu sección favorita de hoy? La nube ¿De todo el programa? Sí La nube ¿Qué es la nube? ¿Qué está la proyectoral? No ¿No? ¿No? ¿Cómo que? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Canta la palabra? ¿Canta la palabra? A mí también A mí también es mi sección favorita A cantar la palabra Yo podría entrar a cantar la palabra Todos los días ¿Cuál canción quieres que cante mañana? ¿Yo qué tal? No, pues no sabemos qué palabra Te voy a tocar No, bueno Pero es bueno Puedes pedir una Quiero que cantes Pesos de ceniza Pesos de ceniza Alma Vamos a cantar Pesos de ceniza Alma quebradiza Ojo de insolente Corazón que miente Todo de repente Se hace triste ¿Tú sabes que Magda era cantante Antes de ser productora? Y me fue tan mal Que terminé de productora Era cantante Era actriz Era conductora Este Se ponía No, Botarga no Pero siempre Botarga no Botarga no Ahora parezco Botarga No No No, Magda ya se está cerrando la boca Bueno, hoy no Hoy con las gorditas No, pero se está portando Es que Keta Uno come más en la cuarentena Y encerrada Dime si no Sí Dime Keta Dime Yo ya El sábado Era de que Helado, helado Y la torta Y después Es que uno no tiene nada que hacer Entonces uno come ¿Verdad? ¿Verdad? Pues sí Oye Andy ¿Qué? Ya leíste bien mi nombre ¿Cómo es? Renata Renata Y te hemos dicho Keta todo el tiempo ¿Y por qué no me corrigiste desde? Hola Renata Es que ya que te dieras cuenta Ah Vamos a salir Un rey guay Un rey guay Renata, Renata, Renata ¡Ay, Renatita! También tenemos Renata La familia Renata ¿Cierto? ¿Cómo tenemos familia? Sí Me encanta el nombre de Renatita Renata, hoy serás ¿Qué tal? Renata, perdóname Pero te mandamos un beso, Renatita Ay, gracias Te queremos Renata Cuídate Ay, si quieres saludar a mi mamá A ver, pásame a tu mami Ándale, Renatita Ándale ¿Qué anda haciendo tu mamá? Hola Hola ¿Cómo estás? Bien Estoy lavando una lechuga Ay, qué padre Qué rico ¿Qué vas a hacer con la lechuga? Cuéntanos Una enchalada Tengo una lonchería Diario las veo en la lonchería Cuando me voy a trabajar Diario las veo Mana, ¿sigues abierta en tu lonchería? Sí, pero creo que mañana ya voy a cerrar ¿Por qué no ha pasado mucha gente o qué? Sí, porque trabajo en una lonchería Que está muy cerca del Inegi Ok Ok Y a un costado del Inegi Y mis clientes son ellos Los del Inegi Pero nada más va el 10% Claro, entonces ahorita Nada más estás haciendo las tortas Y no las estás vendiendo, ¿no? Sí, y este Hoy le dije a mi muchacha Que me daba tristeza Pero que no tenía para pagarle su sueldo Y este Pero que ella veía Que ya no salía para 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 nada Así que Hasta donde pude Aguantar Para que saliera para su Para su Este ¿Cómo se llama? Que saliera para su sueldo Y para pagarle algo A los proveedores ¿Qué es lo que haces, mi amor? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Tortas de qué? ¿Tortas de adobada De pierna De jamón De queso de puerco ¿Cómo das la torta? A 28 pesos A 28 pesos ¿Por qué? Mira, para que mañana abras Yo te compro mañana Mil pesos de tortas Ay, gracias Llévamelas al canal Llévamelas al canal A las 12 del día Te esperamos en Televisa Te invitamos a toda la producción No puedo No puedo Yo vivo en Aguascalientes Ay, no Yo dije, ya ves Hay en Aguascalientes Ay, mana Por aquí Que te mandaba Cuando vayamos a Ciudad de México Yo quiero que me invites al programa Cuando vengan las invitamos Cuenta con eso Cuente con eso Y las que iramos a que hagan la torta al aire Ay, sí Nos avisan Ya estamos Pues les mandamos Voy a dar un saludo Sí, gracias Igualmente Yo quería ayudarlas Y toda la familia Pero les mando un beso muy cariñoso Y espero que se componga para todos Amén Llenamos mucha fe y recemos Amén ¿Ok? Amén Qué linda, Carmen Qué linda eres Magda Magda, perdóname Está bien Tú dime Carmen Yo te hice yaqueta Te amo Los amamos Bye, niñas Andi Cuéntame Mañana ¿Me puedes mandar un saludo? Sí, claro que sí Cuéntame La mamá de Renata Que se llama La de las tortas Silvia Rendón Silvia Rendón Silvia Rendón De Lonchería Los Cuates Silvia Rendón De Lonchería Los Cuates Ahorita lo apunto Silvia Rendón Silvia Rendón Lonchería Los Cuates Rendón Silvia Rendón No se me olvida Tiene su nombre Ay, gracias Los quiero Acuérdense que diario las veo, eh Gracias Te lo agradecemos Sígueme Andy, sígueme Sí Ok Pero mándame cómo eres Renata, mándame aquí en Mi Última Historia Mándame Hola Soy Renata La de Andy Sí Gracias Bye 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 Pues sí Pues sí Pues sí Bueno, es que sí Hay que ayudar a la gente Hay que ayudar a la gente La verdad es que hay que Hacer una cadena de favores Ayudarnos entre nosotros Este Miren Aquí les dejo la velita de Kábala Que siento que es muy importante ahorita Que es amor incondicional Da el amor a toda la gente Y bueno Magdita y yo ya nos despedimos Nos queremos mucho Gracias por acompañarme En este en vivo Yo quiero salir en su en vivo Pues mañana nos juntamos Edgar A ver si María Domínguez Hola, hola, hola Salúdame Amanda Te mando un beso bien grande Qué linda Magda Te mandan un beso Magda Gracias Yo, yo, yo Alan Son muy buenas personas No, la verdad es que Dios ha sido muy bueno con nosotros Majo Y creo que Eso uno lo tiene que regresar Háblame, porfa Hay que consumirlo local Y a dudar Por favor hay que consumirlo local Todos Nosotros ya fuera A ver, Andreita me grilló Que yo estaba comiendo Las gorditas Pero les digo la mitad Llevamos No, no, no Ya va en serio Llevamos todos los días Que hicimos un pool Con mis chicos De espectáculos Entonces el primer día Comimos pizzas Ok Luego el segundo día Comimos este Y no había ensaladas ¿No? Para que no nos perjudiquen Después es lo que hemos comido Hemos comido Pizza Comimos carnitas Comimos gorditas Y me falta una Que hemos comido Pero No, no Comimos tacos de cochinita También Pero estamos ayudando A los locales Entonces vamos Hola Saludos a Majo Saludame Un saizbol Hola A ver, por más Todos los maños Solo por ti Muchas gracias Rubén Un saizbol Un saizbol Escalona A saiz A saizbol Un agua caliente Polimón y bicarbonato Ahorita me la voy a tomar Ahorita no, no, no No, no, no No, no la tomo la noche Los amamos Le mandamos un beso Y cuídense mucho Nos queremos Y cántenla de Coronavirus Pándenme el video más bonito Le voy a dar una sorpresa Magda Un último consejo Que le quiero hacer a la gente Quiéranse mucho Cuídense de verdad Y pidamos a Dios Que esto pase Lo más rápidamente posible De todo fuerza Que esto venga Con mucha misericordia Para nosotros Para el mundo Que nos sirva Para apreciar Para unirnos Para amar Creo que de verdad Los mexicanos Hoy lo decía Gali Me encantó Somos muy buenos En la desgracia O cuando algo nos va mal Siento que esto Vamos a salir adelante Los queremos mucho Les mandamos muchos besos Y nos vemos en Porque hoy Lo haces tú Tú Nosotras Los queremos Chao Besos Colombia Adiós bonita Adiós bonita Parceros